Muy buenos días a mis compañeras y mis compañeros de la Policía Bancaria e Industrial. Muchas gracias, saludo con mucho respeto a los miembros del Presidio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias en especial a los familiares de los compañeros caídos que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que no es fácil el asistir a este evento, pero para nosotros es muy, muy importante su presencia. Y digo para nosotros, me refiero a toda la institución. Gracias. Hoy conmemoramos el 80 aniversario de la Policía Bancaria e Industrial, la cual se ha caracterizado por brindar servicio de seguridad a empresas públicas y privadas, así como a la ciudadanía principalmente, con la finalidad de garantizar la protección y cuidado de su integridad física y patrimonial durante sus actividades cotidianas. Pero esto, tal cual como lo mencionaron mis compañeros y mi compañera, desde el 21 de septiembre de 1941, la Policía Bancaria e Industrial se ha caracterizado por tener muchas virtudes, pero la más importante es su disciplina, su integridad, su entrega con la que desarrollan su trabajo todos los días. Muchas gracias, muchas felicidades por estos 80 años. Ante el éxito de estos resultados, a principios de los años 50, la Policía Bancaria e Industrial ya contaba con 5 mil policías adscritos, cuya preparación consistía en brindar a la seguridad de intramuros, uso de armas y protección, además de contar con el apoyo directo de la Policía Preventiva y ser un apoyo para la Ciudad de México. A partir de 1984, se reconoce a la PBI como una policía de proximidad y pasa a formar parte de la Secretaría General de Protección y Vialidad, actualmente Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy yo quiero agradecerles a todas mis compañeras y compañeros de la Policía Bancaria e Industrial, también a las personas que no están aquí, por ser un gran, gran apoyo para la seguridad de la Ciudad de México. Hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha fortalecido bajo el liderazgo de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos construido una estrategia de seguridad integral con un rumbo claro, donde hemos aumentado las capacidades operativas y de investigación para hacer frente a la delincuencia. La PBI forma parte fundamental de estos logros. En este modelo, se plantea como un elemento fundamental la colaboración con la ciudadanía y con los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de situar a las personas en el centro de las políticas públicas en materia de seguridad. La proximidad social que mantiene la Policía Bancaria es fundamental para lograr este objetivo, siempre cerca de la ciudadanía, y gracias a ustedes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una mejor percepción entre los ciudadanos. Así, los distintos programas y acciones que diariamente se realizan para la prevención de los delitos y la protección de las y los ciudadanos, están alineados y enmarcados en una estrategia integral de seguridad, en torno a cuatro ejes rectores para fortalecer la estructura y fortalecer las capacidades de la Policía de la Ciudad de México. Estos componentes son la incorporación de las capacidades de inteligencia e investigación policial, el fortalecimiento de la operación policial de todos los días, el desarrollo institucional y, lo más importante, la cercanía con los ciudadanos, donde ustedes, nuevamente, son un ejemplo para toda la Secretaría. En este sentido, recientemente implementamos el programa Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios de la Ciudad de México, donde identificamos 126 cuadrantes de 847 existentes que representan el 40% de la incidencia delictiva. Creemos en la necesidad de la evolución del perfil de la policía para favorecer una mayor integración con la sociedad y construir una institución innovadora, altamente especializada, sensible, solidaria, respetuosa de los derechos humanos, con más y mejores capacidades para combatir a los grupos delincuenciales. Todas estas acciones, tal cual lo comentó la jefa de gobierno en su tercer informe, en estos años tuvimos un descenso de 43% en los delitos de alto impacto. Esto es gracias a mis compañeras y a mis compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Los resultados se alcanzan con un esfuerzo conjunto. El trabajo, la entrega y compromiso que realiza cada uno de ustedes en su labor diaria nos permite cumplir con nuestra misión, que es la más importante, proteger a nuestra sociedad. En estos 80 años, la policía bancaria e industrial ha madurado y se ha consolidado y ha consolidado sus operaciones para proteger los bienes y valores de la ciudadanía. Hoy en día, estos 16 mil policías constituyen un ejemplo de disciplina, honestidad, lealtad e integridad. Gracias al liderazgo y compromiso de sus integrantes, así como la capacitación constante, la PBI ha obtenido diversos reconocimientos nacionales, entre los que resaltan el de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad. Esto los convierte en una de las mejores policías del país para la protección y seguridad. La aspiración y el objetivo del equipo que hoy integra la Secretaría de Seguridad Ciudadana es tener a la mejor policía del país, que la Policía de la Ciudad de México, todos en su conjunto, sea un referente nacional de preparación, honestidad, confianza, proximidad a la ciudadanía, pero sobre todo de resultados, de erradicar a la delincuencia de esta ciudad. Que sepa la ciudadanía que tiene una policía fuerte, que sepa la ciudadanía que tiene una policía que opera, que da resultados, que es una policía activa y proactiva frente a la delincuencia, sea un delito grave o sea un delito menor. Tenemos personas extraordinarias que forman parte de este equipo, personas que todos los días se esfuerzan para tener una mejor ciudad y una mejor policía. De ustedes, compañeras y compañeros, depende fortalecer la imagen de esta institución y contribuir para mejorar los lazos de confianza con la sociedad. Ustedes, con sus acciones diarias, son quienes van a seguir construyendo la historia de la policía bancaria e industrial. Por ello, deben mantener en alto el nombre de esta gran policía de la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas felicidades a todos y nuestro agradecimiento profundo a todas las empresas y a todos los ciudadanos y asociaciones de colonos que han confiado en nuestra policía bancaria e industrial. Muchas felicidades y muchas gracias por todo. Gracias.